Por las estrellas, música que suena, con compás de ola, el ritmo de su chicharra. Te volveré a mirar el cuerpo de su boca, boca que trae el serenero de anacona. Un humor de habitación y olor a un lío en el jardín de los enamorados. Donde la lluvia cae, como la lluvia, te volveré a encontrar pájaro o arco. Repetir o no mea, no amarillo o reino, derramado en mi boca como el humo del pesón. Gracias. 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 Gracias.